Presentando el Bupa Challenge. B.A.T.U.R. Latinoamérica y la compañía global de seguros médicos Bupa están emocionados en unir fuerzas para crear el primer Bupa Challenge con el objetivo de seguir propagando las emociones que genera el golf en Latinoamérica. Sirviendo a más de 32 millones de personas en 190 países, la prioridad de Bupa son sus clientes. Bupa lucha para ayudar a sus usuarios a vivir vidas más largas, más sanas y más felices. They care about people. They care about a human being. It's not just any company. They care about us and that's how things should be, actually. I want an insurance to cover me in case of a catastrophe. When you need them, really need them, Bupa, they're going to be there. It's like a friend. Bupa is like a friend. Estos altos estándares morales y gran compromiso con sus clientes hacen de Bupa una gran adición a la familia de socios del PGA Tour Latinoamérica. El Bupa Challenge es una serie de torneos que tendrá a los jugadores del PGA Tour Latinoamérica batallando por la oportunidad de llevarse a casa un bono de 10.000 dólares. Los eventos de Guatemala, Ecuador y Brasil regresan al PGA Tour Latinoamérica este año. Y junto con un nuevo torneo en una locación inédita, en Puerto Plata, República Dominicana, conforman el primer Bupa Challenge. Los campeones de estos torneos el año pasado incluyeron cuatro de los jugadores más fuertes del PGA Tour Latinoamérica. ¿Quién se llevará el título y el premio de 10.000 dólares? Entérese durante el Bupa Challenge. ¿Quién se llevará el título y el premio de 10.000 dólares?